Al principio de que sobre ruta 22 a la altura de la curva habría un accidente de tránsito en el cual daban cuenta de que un vehículo con una familia había sucedido en un accidente. Personal policial sale hasta ese sector no encontrando ni divisando nada. También lo hizo personal de ambulancia y personal de bomberos. Personal policial recorrió incluso hasta la zona de Tlayacó no encontrando nada en el camino. Al mismo tiempo que se está realizando este tipo de búsqueda se informa que el accidente no habría sido en ruta 22 sino que habría crecido sobre ruta 16 a unos 10 kilómetros de esta localidad. Personal concurre al lugar y efectivamente allí se encuentra un vehículo de Ushop Partner en el cual se encontraba una familia compuesta por un matrimonio y dos chiquitos. Uno de cuatro meses y uno de cuatro años. Eso es lo que se toma en principio como nacimiento. En el lugar de, bueno, se observa que la persona que iba de acompañante, siendo esta una mujer mayor de edad, se encontraba tapada dentro del habitáculo por lo cual personal de bomberos procedió a realizar el rescate de la misma para luego ser trasladado a ambos, perdón, los cuatro ocupantes al hospital. La persona en principio femenina, mayor de edad, ingresa en estado de inconsciencia. Luego de unos minutos recupera la misma y conforme lo que manifiesta el certificado médico tendría una fractura de tibia pierna derecha. En cuanto a los menores de cuatro meses y cuatro años fueron internados en la sala de pediatría y se encuentran estables sin ningún tipo de lesiones de carácter grave. ¿Por qué motivo? Por el momento la dinámica del hecho está sujeta a las pericias que realiza el personal de tránsito. Lo único que tenemos por el momento es que esta persona se dirige con dirección Danielo hacia esta localidad y en un momento determinado al parecer pierde el control del vehículo. Saliendo fuera de la cinta asfáltica se produce un hueco y este vehículo continúa su avance y queda sobre un zanjón que está ubicado al costado del mismo. Si bien el zanjón no es de mucha profundidad, el vehículo queda colocado de puntas en el mismo. ¿Se descarga la participación de un tercer vehículo? No hay ningún vehículo que haya participado. En cuanto al conductor se realizó un test de alcoholemia arrojando 1,29 grados de alcohol en sangre. Podría llegar a ser este el motivo pero se va a quedar sujeto a las pericias que realiza el personal de tránsito. Un comisario decía de un llamado de un accidente en la Ruta 22 ¿Se investiga cuando son llamados falsas alarmas? Lo que pasa es que hasta que nosotros verificamos nosotros tenemos todo tipo de llamados sea falsa alarma o sea real no podemos descartar porque a veces, muchas veces las personas del lugar debido al golpe por ahí se desubican en espacio y tiempo y desconoce si estarían sobre la Ruta 17 esta es la Ruta 22 entonces nosotros concorremos de todas maneras.